Las playas sanroqueñas contarán con un espacio para personas con discapacidad. El primer teniente de alcalde y concejal delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha adelantado que las delegaciones de urbanismo, medioambiente y asuntos sociales se han coordinado para eliminar más barreras arquitectónicas en las playas y ofrecer espacios de sombra destinados a estas personas. Por ello, en todas las playas del municipio, en especial en las más turísticas, se van a destinar un espacio reservado para personas con discapacidad o movilidad reducida que contarán con sombras. Estas zonas serán ubicadas junto a pasarelas y en lugares que favorezca a la ayuda que puedan prestar los voluntarios de protección civil a estas personas para el baño. Asimismo, el Edil informó que se van a instalar pasarelas especiales para que sean utilizadas por sillas de ruedas. Aunque se van a iniciar ya los trabajos, esta iniciativa estará culminada en el 2018 y se incluirá en el plan de playas del próximo año, ya que han de solicitarse los permisos pertinentes al ubicarse estos espacios en la zona de dominio público. Bueno, pues acabamos de mantener una reunión de una nueva iniciativa en la cual me siento muy satisfecho. Una iniciativa que parte de la Delegación de Medio Ambiente, de la Delegación de Asuntos Sociales y también de la Delegación, en la cual regento que es Urbanismo, en la cual nos pusimos de acuerdo en el que teníamos que tener unas zonas de discapacitados ubicadas en el término de las playas, en todas las playas que tenemos en nuestro término. Es decir, que tienen que tener sus pasarelas y una ubicación con una marquesina para que puedan tener sus sillas anfibios y lo que es la Delegación de Protección Civil puedan tener a mano para poder bañar y ayudar a estas personas con discapacidad, en la cual habíamos visto en algunos términos diferentes y nos parecía una iniciativa perfecta. Y para ello, bueno, pues hemos tenido que tener un encuentro, un encuentro porque, como sabemos, pues de dominio público, en el cual tenemos que pedir autorización y tenemos que incluirlo dentro del plan de playas, que será para el plan de playas de 2018. Por tanto, hemos estado reunidos con el técnico de medioambiente, Alberto López, en el cual va a trasladar, lo vamos a poner en el nuevo plan de playas y ya vamos a empezar a elaborar desde Urbanismo lo que sería el presupuesto para llevar a cabo todo lo que son estas actuaciones. Evidentemente, lo haremos en las playas que son más turísticas, en las playas que tienen más afluencia, para que podamos borrar de una vez por todas también en estos lugares, que son las playas, esta barrera arquitectónica que se encuentra hoy en día todavía en nuestro término.